Música Hoy he salido con su voz, mi madre la tanta lejos Pero tú, pero tú, y la no está No me gustas, no me gustas, no me gustas Y así, mi vecino, concienciando a tu nombre Y cuando vayas en seguida, te quedas con toda mi vida Pero tú, pero tú, y la no está No me gustas, no me gustas, no me gustas No me gustas, no me gustas, no me gustas Y así, mi vecino, concienciando a tu nombre Música Música Quiero decir, mi Dios Que todo fue por Dios Música No hay más pañal para la letrada de mi corazón Música Y así, mi amor Y así, mi amor Música Que todo fue por Dios Y así, mi amor Y así, mi amor Si quieres llorar, llorar así Me dure saber que tú ya no vuelves más Que lo recontenció, que todo fue por el mar No hay nada sin mañana, para la ventana en mi corazón Que no se levantan todos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y al escuchar tu voz Y al sentir tu voz Y estar esperando, no sé por mi culpa Y al sentir tu voz Y al sentir tu voz